Reacciones al mensaje navideño del Rey... ...Pepe y PSOE tuvieron palabras de elogio... ...hacia un discurso que calificaron de cercano, comprometido y realista... ...sin obviar la consulta soberanista en Cataluña. El espíritu que movió a la sociedad española en la transición democrática... ...se vio ayer reflejado en el discurso de Su Majestad el Rey... ...pero lejos de ser sólo una mirada al pasado... ...le dio vigencia para resolver nuestros problemas de hoy. Y en ese sentido su apelación al diálogo, al entendimiento... ...y el respeto a la diversidad... ...se han convertido en un elemento fundamental... ...para resolver la crisis territorial. Un respeto a la diversidad que contestaba así... ...el propio presidente de la Generalitat. Yo voy a recordar que Cataluña, el pueblo catalán... ...y también el catalanismo como expresión política majoritaria... ...aquest pueblo, siempre han apostat per la convivencia. El que pasa es que al costat de la convivencia... ...també han apostat per la seva libertad. El PNV también incidía en que hay varias naciones en el Estado. Y por lo tanto, para poder ser un intermediario... ...y poder estimular esa convivencia... ...lo primero que hace falta es ser consciente de cuál es la situación real. Y la situación real es que hay varias naciones en este Estado. Críticos también con el discurso navideño... ...fueron UPyD e Izquierda Unida... ...que le reprocharon al rey no denunciar de forma clara la corrupción... ...y no saber conectar con los ciudadanos. ...que sufre una parte muy importante de nuestra sociedad.